Somos Fundación Powerchair Fútbol Argentina. Nacimos en el año 2012 a partir de la iniciativa de unos padres que conocieron el fútbol en silla de ruedas a motor en el exterior y decidieron traerlo al país, siendo este deporte una posibilidad para sus hijos y para muchas personas más en Argentina. Pasar de ser espectadores a ser protagonistas. Desde entonces, nuestra comunidad fue creciendo con varias sedes a lo largo del país. En Pacheco, Rosario, Mar del Plata, Córdoba y las recientemente inauguradas en Bahía Blanca y La Plata. Cada vez más son los deportistas que se incorporan a este espacio de crecimiento, desarrollo e independencia. Contribuimos brindando más posibilidades en sus vidas mediante el deporte y soñamos con aportar a su formación laboral y educativa. Junto a 26 países, pertenecemos a la Federación Internacional de Powerchair Fútbol. Profesionalizamos el deporte en la Argentina y en la región, formando personas a través de nuestras clínicas con los mejores referís y clasificadores del mundo. Promovemos este deporte mediante la creación de torneos a nivel nacional e internacional. En el 2015, inauguramos la Copa Powerchair Libertadores junto a Brasil y Uruguay. Continuamos fortaleciendo la selección argentina junto a Gonzalo Vilarini, logrando importantes victorias a nivel regional, teniendo como principal objetivo el Mundial 2016. Son varios los objetivos alcanzados gracias al apoyo de personas, instituciones nacionales e internacionales y el reconocimiento de entidades gubernamentales. Pero nuestro logro más importante es que hoy vos también formes parte de nuestro equipo. Gracias por acompañarnos.